La Comisión Estatal de los Derechos Humanos sigue una investigación de oficio sobre lo ocurrido en el penal del Topo Chico, aunque no es nada nuevo, ya que en el 2011, en un documento realizado por la Comisión Nacional, se advertía sobre lo que allí ocurría. Según el organismo, en el lugar murieron 49 internos, 31 terminaron con lesiones, 3 siguen graves en el hospital, de los cuales uno sigue sin ser identificado. Se han entregado 48 cuerpos y hay uno que en estos momentos está en trámite. Pero el trabajo parece no concluir. Aún dan orientación a decenas de familias que buscan ayuda. Es una labor permanente. Vamos a seguir. Esto no ha terminado. Yo creo que nos va a llevar todavía varios días para que las personas en su totalidad puedan tener una información certera del destino de su familia. Aunque ya se emitieron algunas medidas cautelares para las autoridades, la investigación continuará antes de emitir un posicionamiento, ya que este fue uno de los pocos organismos que ingresó al penal horas después de la tragedia. Cerca de las 8 de la mañana ya estábamos adentro. La tercera visitadora general, junto con su equipo especializado en asuntos penitenciarios, ya habían ingresado al interior del penal, dando fe de lo que ahí se estaba encontrando. Si usted desea orientación y ayuda, se puede comunicar al 8345-8646. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.